Música Señores, esto si que está caliente El candidato presidencial independiente, Ramfix Domínguez Trujillo, visitó a Salcedo Y al parecer a Ramfix le fue muy bien en Salcedo Y esto de Ramfix en Salcedo y del respaldo que tuvo Ramfix en Salcedo Ha indignado a las autoridades municipales de esa demarcación A tal punto que en Salcedo Quieren hacer una resolución para declarar a Ramfix Domínguez persona no grata Señor no grato a Ramfix Domínguez en Salcedo Y yo desde aquí me pregunto ¿Vale la pena el odio? ¿Vale la pena el pleito entre dominicanos? Y le pregunto Esa es la forma Esa es la forma De usted combatir Políticamente a la gente Entonces Estamos feos en este país Donde no se le quiera respetar el derecho que tiene el otro A participar Entonces la presencia De Ramfix Domínguez Trujillo Produce indignación A esas Excelente E inmaculada Autoridades Del municipio de Salcedo Quienes dijeron que hoy Van a convocar de urgencia Al consejo de regidores de la sala capitular Para declarar persona no grata A Ramfix Domínguez Trujillo Por ser nieto Del dictador Rafael Leonidas Trujillo Domínguez Este anuncio Lo hizo la alcaldesa Mercedes Ortiz Diloné Mecho Quien manifestó Que la presencia de Ramfix En la provincia Es una falta de respeto a la memoria histórica de Salcedo Pero sobre todo a la dignidad de la mujer dominicana Que la cera los sentimientos de amor Hacia las mariposas de esta tierra Y usted no cree Señora alcaldesa de Salcedo Que también usted debe hablar De la presencia en Salcedo De políticos ladrones y delincuentes Que han saqueado este país Y esos si pueden entrar y salir de Salcedo ¿Verdad? Esos ladronazos Que se han llevado el país Esos pueden ir a Salcedo Ahora Ramfix Domínguez Trujillo Quien nunca ha negado Que es nieto De Rafael Leonidas Trujillo No puede Cargar Con la culpa De su abuelo Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones Señores Hasta en la Biblia está establecido Que el pecado Es individual El único Que se echó la culpa de todos Y cargó Con los pecados de los otros Fue Jesucristo Pero después de ahí en adelante Se establece Que los pecados son individuales El culpable de lo que hizo Trujillo Es Trujillo No su nieto Y el primero que Reconoce Que Trujillo Actuó Mal En cuestiones De las libertades Es el propio Ramfix Y Lamento mucho Que esta alcaldesa María Mercedes Ortiz Diloné Quiera Enfrentar A Ramfix En un terreno Político Como equivocado Si se ponen A esa Van a estar Dividiendo Y endureciendo El voto De Ramfix En esa provincia Hermanas Mirabal Y Desde hace días Se ha estado hablando Del gran Respaldo Que tiene La candidatura De Ramfix En Salcedo Y usted sabe Por qué Tiene Ramfix Ese respaldo En Salcedo Porque en Salcedo Quieren que Declaren No grato A los ladrones Delincuentes Que se han llevado El gobierno Que han desfalcado A República Dominicana Quieren Ellos si quieren Que esos Sean declarados Que esos Sean declarados No grato En Salcedo Pero en cambio A Ramfix Lo están apoyando Y ese apoyo Que recibió Ramfix En Salcedo Ha dejado Como Raro Muy raro A los que están Dirigiendo El ayuntamiento De Salcedo Dice la alcaldesa Nos sentimos Altamente Consternadas En una burla A nuestras Muchachas A Patria Minerva Y María Teresa Al chofer Florentino De la Cruz Y a la memoria Del también Desaparecido Durante la tiranía De Trujillo El doctor Manuel Tejada Florentino Esto es Una burla Verlo aquí En nuestro municipio Que nosotros Como autoridad No vamos A tolerar Pero usted La alcaldesa Usted le quiere Prohibir Entrar a Ramfix Prohíbasela Señores A donde estamos Llegando En este país Hay que ir Dejando El odio Atrás Hay que ir Dejando El odio Atrás No Hay Que Exagerar Señor Alcaldesa De Salcedo Y yo Desde aquí Le digo Usted Pueda De que Tenga Razón Pero usted La pierde Porque Que usted No quiere Permitir Que entre A su territorio El nieto Del que fuera Dictador República Dominicana Pero si permite Que vayan A su territorio Allá a Salcedo Los que están Matando de hambre Al pueblo Dominicano Los que le han Robado al pueblo Dominicano Y se han llevado Todo Y eso Y eso si Pueden A Salcedo Y con eso Si usted Celebra Que pena Que pena Señora Alcaldesa Que su reacción Sea En ese sentido Y que usted No entienda Que los tiempos Están Cambiando En la República Dominicana Es una Situación Señores Que uno Tiene que Verla Y Tiene que Decir Bueno Si eso Es lo que Ellos dicen Que podemos Nosotros hacer Desde aquí Más Que decir Esperemos Esperemos A ver Si esa Resolución Que ella Quiere aprobar La puede Aprobar Y si tiene Sentido Aprobarla Muchas gracias A la gente Que sigue conectada A nuestro chat Ahí están ellos Muchos Miren como está Ese chat Encendido De gente Que ha estado Entrando Opinando Diciendo Diciendo De todo Ahí está Dora Figueroa Fausto Guzmán Fausto Muchas gracias A Grey Santana También Gracias A Arismendi Martínez Así como A Margaret Bader Margaret Saludo Como está usted Fanny Puente Que está Muy activa En este día Rubén Durán Dani Hernández Doctor Félix Hernández Buenos días A mi querido Doctor Como le va Yo aquí Mirando Como se burlan Algunos De este pueblo Y como Tratan Algunos De ser Politanos Cuando en realidad No lo son Grimaldo Hernández Todo Esos Ex militares En apoyo A Lionel No están Contentos Con Danilo Si fueran Solamente Sus militares Que no estuvieran Contentos Con Danilo Hay mucha gente Aquí que no está Contentos Con Danilo Arismendi Martínez También está Ahí Activo En nuestro Chat Recuerden A los que nos Ven por Facebook Que el chat Que utilizamos Básicamente Aquí en el aire Es el chat Que está En nuestra Cuenta De YouTube Usted puede Entrar también Si nos ven En Facebook Puede también Acceder Por el canal De YouTube El Puerto TV Gracias Muchas gracias A la gente Que sigue ahí Opinando Y opinando Y opinando En nuestro Chat Santo Trinidad Gracias Por sus Opiniones Así como también Gracias a Sabino De la Rosario Wonder Mercado Dani Hernández Julio Julia Dani Hernández Está Activo Pero activo También está Muy activo José Alberto Rodríguez Mucha gente Ahí Edu Armarte Dice Wonder Mercado Dite En el Punto Gracias Alejandro Carrasco Buenos días Para todos Esa alcaldesa De Salcedo Lo que siente Es un temor De perder Y tener que ir A cumplir Cárcel En En Ajayos Mujeres O en Santiago Rafael Bueno Ay, ay, ay Marino Vázquez Ella no es dueña De Salcedo Dice Marino Vázquez Bueno Ella no es dueña De Salcedo Pero está amenazando Con declararlo Grato A Ramfis Domínguez Trujillo Vamos a esperar A ver Que va a pasar Con este Nuevo debate Que ha provocado Ramfis Domínguez Trujillo Allá En Salcedo La tierra De Las Mirabal Señores Cuantas cosas Hay que ver En este Territorio De la República Dominicana De la República